Quiero decirles que he decidido volver a traer mi domicilio a la ciudad de Río Gallegos y a la provincia de Santa Cruz para venir a pelear y a luchar junto a ustedes. Este es un nuevo año y es una nueva oportunidad. Podemos cambiar todo lo que está mal. Somos la vieja especie que se resiste a la extinción, pensando siempre que nada se perdió. Sabemos de mutaciones, supervivencia y revolución. Vamos buscando el modo de estar mejor. Y va llegando todo. Llegará seguro el amor también. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa. Porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa. Porque al final, tarda que no te cansa. Aunque el invierno es largo, no seas amargo, salí a buscar. Así será posible tu ideal. Todos tenemos sueños, no tiene dueño la realidad. Con esto no podemos especular. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa. Porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa. Porque al final, tarda que tú te cansa. Mejor salir, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa. Porque si no, te atrapa la pantalla. Mejor salir, mejor salir, hay que vivir, no te quedes en casa. Porque al final, tarda que tú te cansa. Y es importante, no hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo a que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo.